Música Yo hago nuevas todas las cosas Yo hago nuevas todas las cosas Que tu gracia venga a bendecirnos Que tu gracia venga a bendecirnos Ven a ser nuevo todo mi ser Yo hago nuevas todas las cosas Yo hago nuevas todas las cosas Que tu amor renueve hoy mi sí Que tu amor renueve hoy mi sí Ven a ser nuevo todo mi ser Yo hago nuevas todas las cosas Yo hago nuevas todas las cosas En tus manos dejo mis opciones En tus manos dejo mis opciones Ven a ser nuevo todo mi ser Hey, 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 hey Don't miss it Yo hago nuevas todas las cosas 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 En tu amor enorme todas las cosas en tu amor soy libre para amar En tu amor soy libre para amar Ven a ser nuevo todo mi ser Don't call me ser Don't call me ser Don't call me ser Don't call me ser